... Creo que es parte de la herencia de la abuela. A ella le gustaba mucho organizar los carnavales en el Fuertes. Y en aquella época, a ella le tocó vivir la época de florecimiento, de sisal y obviamente pues la relación con Cuba y comercio que había en aquella época, pues creo que ellos lograron conocer toda esa música. Y ella siempre cantaba la música cubana cuando organizaba sus carnavales. Es un ingrediente, además por eso el eslogo al restaurante le tengo puesto la palabra de Soco, un lugar muy sabroso. Yo te lo juro, tome ese tónico, que le crece, lo que usted necesite. Y yo te lo juro, tome ese tónico, que le crece, lo que usted necesita. Y yo te lo juro, tome ese tónico, que le crece, lo que usted necesita. Y yo te lo juro, tome ese tónico, que le crece, lo que usted necesita. Manuel, ¿podrías apagar la luz de acá, por favor? Muchas veces si los cortes son disparejos, en el procedo de cocción, pues se va a cocer el más, el más delgado, el que está fuera del corte. Entonces está parejo el corte, se cuece parejo todo. Esos son los famosos cortes. Un solo tipo de corte, para que la cocción sea pareja, y todo quede así. Nos dirían al dentro. Los años maravillosos, coño, de viaje, coño. Te puedo alumbra, para que la cruza. Un objeto fascinado. Yo lo he comido, pero no así. Distinto. Venga acá. Venga. Vida acá. Ese es el norte. No, el norte está para allá. Ese es el norte. Vida acá. El norte está para allá. Vida acá. Y ahorita voy a ir para el norte. Vida acá. Vida acá. Vida acá. Gracias por ver el video.